Hola, bienvenidos a Puras Plumas, y he vuelto. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una pluma interesante, es el set de escritura veneciano, y bueno, pues ¿qué tiene, no? ¿Qué es lo que incluye? Lo más interesante es que tiene una pluma de cristal, aquí la podemos ver, la voy a destapar, lo compré ya hace tiempo, no sé si siga disponible, creo que sí, pero pues miren, lo que trae aquí es un trozo de pergamino, que realmente pues es nada más un papel grueso, la pluma, que es lo más importante, es una pluma de cristal, ahorita la voy a enseñar, trae tinta, que es una, pues no sé, nunca la he usado, sinceramente, pero es tinta sepia, y abajo trae un librillo que no sabía que lo traía hasta ahorita que estoy leyendo el instructivo, pero supongo que va a ser puro anuncio, bueno sí, te estaba explicando cosas de escritura veneciana, e incluso trae unas letras acá, por si quieres escribir, la verdad es que no me había dado cuenta que existía, hasta apenas, y eso que ya lo tengo desde hace unos cinco años, ¿eh? ¿Por qué? Es que nunca he usado esto, lo más interesante de aquí, y tal vez ya lo han visto en otros videos, es esta pluma, que es una pluma de cristal, la marca es Hervan, de Francia, que de hecho la compré en Francia, así que, pues vamos a ver lo que es interesante, ¿cuánto me costó? En ese tiempo aquí viene el precio, 22 euros, pero creo que lo conseguí un poco más barato, no fueron los 22 euros, debieron ser como unos 16, que yo me recuerdo. Ahora, ¿cómo se utiliza esta pluma? Vamos a ver cómo se utiliza esta pluma, pero déjenme decirle primero que, es cristal, no es plástico, así que si se les cae, pueden pasar cosas extrañas, este, sí está un poquito filosa, puntiaguda de acá enfrente, pero la verdad es que es bastante cómoda. ¿Cómo se siente al escribir? Ahorita les voy a decir, pero si usa de una manera especial, o como si utilizaras una pluma de caligrafía, más que nada, así que, lo que hay que hacer es, por eso tengo papel aquí, porque ahorita vamos a utilizarla. Primero, dejen, les muestro que es una pluma grande, a comparación de, pues, el clásico bolígrafo, que aquí está, y pueden ver que es una pluma larga, aquí está comparado con una Mont Blanc, pueden ver que es grande, la verdad es que sí es una pluma grande, pero bastante cómoda, y sobre todo por el equilibrio, supongo que es grande para equilibrarlo bien, porque si fuera más corta, se sentiría muy ligera, de por sí es ligera, aunque es de cristal. Vamos a hacer la prueba de escritura, para que vean cómo funciona. ¿Y qué hay que hacer? Hay que meter la pluma en todo el bote, y tiene aquí unos canales, aquí arriba tiene unos canalitos, y estos canales es para que fluya la tinta, o sea, es para que no se te escurra, no se caiga, y vamos a escribir. Y vamos a ponerle que es de Venecia. O vamos a ponerle acá, pluma de cristal. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que la tienes que ir dando vueltas para que estos canales vayan funcionando, porque si escribes solamente de un lado, te vas a acabar la tinta, y va a estar seca por unos momentos. Así, conforme vas escribiendo, tienes que ir girándola, para que no se te vaya acabando. ¿Qué tinta estoy utilizando? Estoy utilizando una Lamy, de la serie Cristal. ¿Cuál es la T53? Bueno, la T53 es la Cristal. El color en específico, no me acuerdo cuál es, creo que es el Rodonita. Sí, ha de ser Rodonita. Una pluma rosa, básicamente. Vamos a ver. Vamos a ver que tiene un buen flujo, aunque la verdad es que esta pluma se siente como si utilizaras un punto fino o extra fino. Sí se siente un poquito de respuesta al escribir y suena, suena bastante. ¿Por qué? Porque tiene, tiene para hacer resonancia. Como es un cuerpo bastante largo y todo está conectado hasta acá arriba, sí va haciendo un poquito de resonancia. O sea, como que sí canta, se podría decir. Vamos a ver. Figuras 8, bastante bien. La verdad es que en ningún momento se siente rasposa, a menos que se te rompa. O sea, sí he visto videos de gente en la que se les rompe y empieza a sentirse pues que raspa mucho, ¿no? Es una pluma bastante cómoda, a mí me gusta, pero pues no importa qué tanto le aprietes, no va a cambiar nunca. No va a cambiar el trazo, ¿no? Así que, pues, o sea, se espera, ¿no? Se espera que no vaya a cambiar el trazo porque no es nada flexible. O sea, es una punta súper dura porque está de cristal, no es, o sea, no hace flexibilidad. Y simplemente para que vean la comparación, vamos a hacer una línea sin presión, con un poco de presión y acostándola. Y vamos a acostarla por completo y pues no cambia, no cambia nada. ¿Cómo se limpia esta? Puedes dejarla en agua y la sacas. Yo prefiero primero secarla con un poco de papel y después de eso ya hacerlo con agua. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar de este color, se va a quedar del color para absorber un poquito de tinta. Y pues conforme vayas avanzando y utilizándola y solamente las secas así, pues no va a funcionar tanto. Vamos ahora a comprobar con este que es del punto siete. Entonces podemos ver que más o menos es una línea como el punto seis, ¿no? Vamos con un punto medio de una pluma fuente de oro. Entonces este va a ser un poco más grueso, sin presión, con un poquito más de presión, la normal. Y si la acostamos y la presionamos, podemos ver que esta sí tiene flexibilidad. Así que, pues aquí está la comprobación. Esta es muchísimo más suave, ya que es oro. Y la otra se espera porque es muy rígida, no es flexible, no brinca. Les digo, es como escribir con un lapicero. Ahora, ¿qué es lo que opino de esta pluma? ¿Qué te recomiendo? ¿Qué no te recomiendo? Ahora, ¿yo la compraría de nuevo? Sí, sí la compraría de nuevo porque me funciona mucho para hacer pruebas de tinta. Si quiero ver cómo va a escribir una tinta, da muy... o sea, se ve bastante bien. ¿Por qué? Porque es el color que te va a dar. Esta es la saturación que te va a dar real. No va a sobresaturar. Aquí podemos ver que la Mont Blanc está sobresaturando, aquí sin nada de presión. Pintó muy distinto acá, cuando la saturé un poco más. Esta no. Esta es una pluma que siempre va a saturar del mismo color y es el color que tienes que esperar de una tinta. Así que a mí me gusta utilizar esta pluma para probar tintas. Es cómoda. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con esta pluma. No gira, o sea, no gira en la mesa por el cuerpo, pero si se te cae, se te rompe. Y ya se te fueron ahí, pues calculemos que fueron unos 16 euros, 17 lo que me costó. Pues sí. Hay otras plumas en Aliexpress, las he visto que también son de cristal, pero pues como llegan por correo, no sé si vaya a llegar en un buen estado. Así que no sé, no me arriesgaría a pedirla, a menos que tú confíes mucho en los correos de tu país. Y hay otras que son de plástico. ¿Qué puede pasar con las que son de plástico? Puede tener rebabas y no puede escribir bastante bien. Esta es una marca pues con cierta reputación. Es la marca Ervan. Así que, o sea, yo sí la recomiendo. Es una pluma bastante divertida. Te funciona para hacer incluso unos experimentos. Puedes poner unas gotas de agua. Bueno, puedes poner unas gotas de tinta y agua y puedes escribir. Esta pluma no se va a tapar si utilizas tinta china, tinta de la India. Y es una pluma bastante divertida. Práctica no es, sinceramente no es práctica. A menos que te quieras sentir, pues, en los tiempos antiguos y andar ahí con tu tintero y escribiendo, tintero y escribiendo, pues, es divertido. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Pues, que se te caen gotas, ¿no? Así que yo, en lo personal, la utilizo para probar tintas y me ha funcionado bastante bien. De vez en cuando la saco y es una pluma realmente divertida. Aunque, no es mi experiencia de escritura favorita porque, como ya digo, es una pluma bastante, pues, dura, por decirlo así. Así que la recomiendo que la compres, pues, si te gusta experimentar. ¿Qué puede competir con esto? Pues, por ahí de los 20 euros puedes comprarte, clásica, la Pilot Metropolitan, puedes comprarte una Lamy Safari y con esas también puedes experimentar bastante. Así que yo creo que esto es más como algo adquirido, es algo que te llame la atención y, pues, yo creo que deberías de probarla. O sea, tal vez no comprarla, igual que alguien te la preste. Y es divertida. Así que eso es todo. Adiós.